15 años, Guatevisión Y la máxima carta del Racquetbol Nacional, Ana Gabriela Martínez, volvió a subirse al podio a nivel internacional, ahora en el Panamericano de Temuco, en Chile, y asimismo a 18 meses para conocer a la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2026, se dieron a conocer que nueve ciudades de siete países declaran la intención de organizar estas justas. Por tercer año consecutivo, Ana Gabriela Martínez subió al podio. Ahora las modalidades de dobles e individual, junto a su compañera María René Rodríguez, lograron la plata en dobles, al caer frente a las mexicanas Paola Longoria y Alexandra Herrera. Previamente habían alcanzado su boleto ante las chilenas Carla Muñoz y Josefa Parada. Asimismo, en cuartos de final, dejaron fuera a las colombianas Cristina Amaya y Adriana Riveros. A nivel individual, sumó dos triunfos más. Ante su compañera Rodríguez y la argentina Natalia Méndez, en semifinales, fue frenada por la norteamericana Ronda Rakshi. 2-0, 15-13 y 15-10, quien finalmente se adjudicó el título al vencer a la mexicana Paola Longoria. Quinta medalla a nivel Panamericano para Gabriela Martínez, a nivel de mayores, en el 2016 en San Luis Potosí y en el 2017 en San José, Costa Rica. Los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026 ya generan noticias. Nueve ciudades de siete países diferentes declararon su intención de organizar las justas, informó el Comité Olímpico Internacional COI a 18 meses de la elección de la ciudad anfitriona en septiembre del 2019. Gras en Austria, Gaglady en Canadá, Cortina de Apeso y una candidatura conjunta a Milán-Turín en Italia, Sapporo en Japón, Estocolmo en Suecia, Sion en Suiza y Erruzum en Turquía se postularon en la primera fase antes del anuncio de las candidaturas oficiales de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Y distintos foros y actividades se realizan en diferentes universidades con la finalidad de que los estudiantes participen en el proceso de elección a Fiscal General. Silvia López, buenas tardes. La Organización Jóvenes por Guatemala está realizando foros con la intención de involucrar a estudiantes de diferentes universidades en el proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. En esta actividad los participantes se informan, cuestionan, debaten y el resultado y la información será trasladada a los decanos de derecho quienes tienen una participación importante en esta elección. Lo que esperamos es que luego de la elección sigan fiscalizando. Eso es lo más importante. Este proceso, por supuesto, es vital, pero más allá, es decir, cómo ejecuta el Fiscal General la persecución penal, si es objetiva, qué relación tiene con la CICIC. Por ejemplo, tenemos un evento importante que en septiembre se renueva o no el mandato del comisionado, afectaría eso o no. Vemos que Ten Maldana ya no va o no se ha postulado para esta comisión. Entonces, todos esos factores involucran mucho al estudiantado y eso queremos ver, que el estudiante sea más propositivo y no solo vea qué es lo que está pasando. Realmente el tema de la elección del nuevo Fiscal General para Guatemala es algo muy importante, por lo cual Jóvenes por Guatemala nos habrá la oportunidad para este pequeño conversatorio, este pequeño foro, donde podremos hablar de la importancia de la ley de comisión de postulación, cuáles son las consecuencias jurídicas, políticas y sociales que puede traer esa decisión. Igualmente, poder informar a todos los jóvenes estudiantiles de aquí y de otras universidades que están también trabajando en este proyecto. El foro nacional será realizado el 10 de abril, donde diferentes universidades se reunirán para presentar las conclusiones de las actividades realizadas. Esto en un documento que será posteriormente presentado a autoridades que tienen alta injerencia en el proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Por una Guatemala en Paz, Silvia López Díaz. Y una marca país es importante para proyectar el nombre de una nación. Esto es lo que le presentamos a continuación. Sabemos que ellos están siempre realizando investigaciones. Ahorita no tenemos todavía una información clara para poder comentarles, excepto que esperamos que cualquiera que sea la causa de estos rótulos sea solucionada de inmediato. Esquipulas fue uno de los destinos más importantes ahora en Semana Santa. Durante enero, además, sigue siendo un destino de mucha visita de turistas. Y es uno de los 10 destinos priorizados dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible. Por lo tanto, es importante para nosotros que se pueda resolver cualquier problemática que exista, especialmente de seguridad. Muy buenas tardes a todos ustedes. Las condiciones del clima en este día martes sobre el territorio nacional, pues tenemos un ambiente cálido y brumoso. También tenemos ingreso de humedad de ambos litorales. Alguna presencia de lluvia podría suscitarse al final de la tarde o comienzo de la noche. En Retaluleu y así como en la costa de San Marcos, no se descarta alguna lluvia para la meseta central, así como para el departamento de Izabal. Tendremos cielos parcialmente nublados sobre la franja transversal, completamente espejado en Petén. Los departamentos situados en el oriente, aunque podría caer alguna leve llovizna sobre sectores de montaña del oriente. Las temperaturas máximas y mínimas, Ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 16 a los 25 grados, Quetzaltenango entre los 9 a los 21, entre los 14 a los 23, Sololá. Zacatepeque podría subir a los 25 a los 24 grados, Chimaltenango. San Marcos y Totonicapán entre los 21 a 22 grados centígrados al mediodía. Las temperaturas de la costa sur. Vamos a tener en Retaluleu 32 grados centígrados, al igual que en Escuintla, 34 sobre Xuchitepeque. Santa Rosa entre los 23 a los 33 grados. En el oriente, el progreso sube a los 32, a los 35 en Chiquimula. Zacatepeque con 36, 28 como máxima para el departamento de Jalapa. Jutiapá sube a los 36 grados, una máxima de 34 para Petén. Quiché con 24, al igual que Alta Verapaz. Baja Verapaz, 30 y 31 grados sobre el departamento de Izabal. Los siguientes tres días, el pronóstico del clima sobre Ciudad de Guatemala. Cielos parcialmente nublados, la temperatura entre los 25 a 26 grados. Tendremos luz solar esta tarde hasta las 18 horas. Con 14 Minutos. Y un sacerdote está en el ojo de la opinión pública en La Plata, Argentina. Luego de que le diera una patada a una joven que celebraba frente a la catedral. El haber terminado su carrera en comunicación social. Ante la algarabía y los gritos de Sofía Conte, recién graduada, el sacerdote Esteban Alfón se molestó y le pegó un empujón con el pie, pidiéndole que se retirara. El hecho ocurrió en la Catedral de La Plata y de inmediato el sacerdote fue recriminado, justificando su actitud asegurando que los festejos de los estudiantes suelen costarle mucho dinero a la iglesia, pero negó de que le hubiera dado una patada a la recién graduada. Los festejos suelen ocurrir en Semana Santa, pero muchos de los graduandos se pintan totalmente, pintan o dejan tirada pintura en la iglesia, por lo que el padre dijo que no se quería manchar las manos, por eso decidió pegarle el empujón con el pie. La mujer incluso no descartó presentar una demanda contra el sacerdote. Pausa, regresamos en breve.